En nueve años, debo haber hecho ocho informes, declaró José Poitevin al diario El País. Pasa el tiempo y me voy olvidando de las cosas que aprendí a Cotto. Es ingeniero agrónomo y ganó tres juicios contra el Banco de Seguros del Estado en 2007, 2011 y 2014. En el primero, el TCA falló a su favor a raíz de un sumario que lo dejó seis meses sin trabajar. En el segundo, logró que quedara sin efecto un concurso realizado dentro del sector agrícola-ganadero del banco. Por el tercero, obtuvo una indemnización por la plata perdida durante esos años. Según el juez letrado de lo contencioso administrativo, Federico Tobía, el funcionario fue víctima de acoso laboral debido a que fue marginado del concurso. Esto le ocasionó un corte injustificado en su carrera, a lo que el banco deberá responder pagando miles de dólares. El semanario búsqueda indica que deberán ser entregados el funcionario 488.511 pesos por la retención injustificada de sus saberes y 15.000 dólares por daño moral. Además, hay otros rubros que se le deberán pagar, como la pérdida de chance o lucro cesante. Gracias. 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 Gracias.